Música Tenemos este espacio de entrevistas, quien dice que así se llama el sector y de verdad para mi es muy importante la entrevista que vamos a desarrollar hemos visto situaciones muy complicadas en el país para referirnos simplemente acá al departamento de la paz el deslizamiento en la carretera hacia Caranavi que ha generado la pérdida de vidas personas que lamentablemente fallecieron tras este incidente estos dos deslizamientos en la zona de Puente Armas pero se ha recuperado también a otras personas con vida y aquí existe un trabajo de voluntarios, de personas que han arriesgado incluso su vida para realizar este trabajo de rescate de las personas y también es importante señalar el trabajo de las mujeres que se sumaron, así como los varones, las mujeres también presentes en esta labor después de este trabajo arduo que han tenido todavía lo tienen, hoy nos acompañan yo quiero dar la mascota de la bienvenida a este selecto grupo de invitados que tengo y sean bienvenidos para poder conversar estos minutos voy a empezar a saludarlos a cada uno empiezo inicialmente con el subteniente Daniel López que nos acompaña hoy de la Unidad Operativa de Bomberos Antofagasta, subteniente, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido Muy buenas noches, muy contento de estar en tu programa para poder responder las preguntas y dar a conocer todo el trabajo que hemos realizado durante estos días en esta tragedia en el deslizamiento que ocurrió en la carretera Carna ¿Ustedes cuántos días se presentan en el lugar? ¿Cómo se organizan? Porque tienen un entrenamiento, me decía el subteniente Para acudir a cualquier emergencia existe una llamada previa nosotros tomamos conocimiento del desastre aproximadamente a las 8 de la mañana inmediatamente emprendimos el viaje con todo el equipo operativo tanto de equipo de rescate como ambulancias con personal paramédico para poder auxiliar a las personas Asimismo también se dice el llamado a los que son los voluntarios bomberos voluntarios para que pudieran también acompañarnos siempre en estas situaciones es lo que más se necesita es precisamente el personal personas que los puedan ayudar porque ese trabajo es muy ardo es muy cansador Voluntarios personas civiles que todos los fines de semana tengo entendido eso me ha explicado usted subteniente están con el entrenamiento y las ganas de poder servir también al prójimo Exactamente el cuerpo de bomberos voluntarios de Bomberos Antofagasta recibe entrenamiento los días sábados todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía en este periodo de tiempo se realiza un entrenamiento tanto físico como un entrenamiento en los temas que son bomberiles tanto incendios, rescate y atención prehospitalaria hay un cuerpo de instructores que cada sábado cada fin de semana les da la instrucción para que ellos puedan desenvolverse en emergencias como esta o en otro tipo también de emergencias como ser incendios y rescate de heridos Ahora aquí hay una situación y es muy importante la preparación sea física y también esta preparación que ustedes les dan para poder atender diferentes sucesos los llaman constantemente ¿ustedes qué tipo de circunstancias han atendido su teniente? Bomberos tiene a su cargo la lucha contra incendios primeramente tienen la atención prehospitalaria atención de víctimas heridos en cualquier circunstancia en cualquier momento y en situaciones así como en esta tal vez extremas rescate de personas recuperación de cuerpos prácticamente en cualquier incidente ya sea natural o algún tipo de accidente por alguna mala manipulación nosotros estamos ahí puede ser también inundaciones pequeños deslizamientos accidentes de tránsito todo lo que son emergencias la policía boliviana con bomberos está encargada de atender este tipo de acontecimientos Muy bien subteniente tenemos damas acá yo hablaba de la presencia de las mujeres y quiero empezar a saludarlas conocerlas a cada una también que nos vayan explicando el trabajo algunas de ellas porque ya hablábamos con ellas me decían estamos 7 años otras 2 años 3 años y es que se suman como voluntarias voy a empezar por ese lado por favor su nombre y bienvenida tengan todos muy buenas noches y gracias por la invitación soy Paola Mamani orgullosamente bombero voluntaria llevo con una antigüedad de 7 años en la unidad de bomberos Santa Fagasta ¿cómo te animas Paola a ingresar al equipo estas 7 años continuos cuéntanos por favor un poco de ello estoy gracias a una inspiración familiar y era mi hermano que él a sus 16 años ingresó y se desplazó cuando hubo el deslizamiento en Valle de las Flores y era arduo también el trabajo y yo estaba en mi casa viendo también como él apoyaba entonces yo decidí también pertenecer a bomberos Santa Fagasta y participar cuando la gente lo necesite entonces es ahí cuando me inspiré y he participado en varios eventos que han sucedido en la ciudad de La Paz tales como el incendio de la Uyustus que se ha visto que ha sido fuerte grande también el deslizamiento de la Max Paredes cuando se han tenido varios puestos de señoras que venden carne de chancho también han perdido ahí sus pertenencias entonces esta clase de eventos nos ha ayudado a fortalecer nuestros conocimientos gracias a bomberos también se ha aprendido mucho entonces nosotros estamos capacitados para afrontar estos eventos ¿sabes que en algún momento también ustedes se arriesgan? por ejemplo lo de Caranavi ha sido muy complicado ha sido complicado pero mediante la coordinación de nuestros de nuestros tenientes los capitanes se ha podido hacer un buen trabajo sin arriesgar a nadie pero logrando y coadyuvando el trabajo muy bien vamos a saludar también siete años tenemos entendido como está bienvenida preséntese por favor buenas noches mi nombre es Sara Cárdenas soy voluntaria hace siete años de profesión enfermera y gestora de riesgos Tapiz ha trasladado a Caranavi ¿cómo ha sido el trabajo allá? bueno hemos sido los primeros en llegar al lugar del hecho y bueno ha sido sacrificado agotado lleno de cansancio pero con toda la adrenalina a la vez de querer ayudar y poder tanto rescatar y evacuar a todas las personas o recuperarlos también a cada uno de ellos y cuanto más personas con vida se pueda recuperar eso es más satisfactorio para nosotros ¿no? ¿había un momento de cansancio? sí ha habido un tiempo de cansancio pero a la vez y eso yo les escuchaba a ustedes también a la vez es ese momento de recuperar las vidas ¿no? entre más personas con vida me decía encuentren mejor obviamente sí para ser muy honesta el día sábado había después cuando acaba la jornada es donde recién inclusive valoras y piensas el hecho del cansancio que ha pasado e inclusive podrías irse hasta el riesgo que podrías haber pasado pero eso después de haber pasado de haber agotado toda tu forma de poder evacuar o recuperar a las personas sin duda muchísimas gracias saludamos por favor también y bienvenida antes ¿no? su nombre por favor gracias buenas noches soy Mercedes Poma de profesión también enfermera soy tripulante de cabina instructor en tierra también voy a cumplir ya dos años en este mes de agosto en bomberos también soy voluntaria y satisfecha con el trabajo que hemos hecho ¿no? aquí no ha habido la fuerza del varón o de la mujer no ha habido diferencia todos hemos trabajado de la misma manera como dice un poquito sí arriesgado yo porque he visto en los medios yo he sido la que ha entrado sin casco no tengo casco como nosotras mismas compramos nuestra indumentaria entonces sí pero satisfechos al poder ayudar y rescatar claro están en ese momento en una situación también un poco complicada ¿no? entre la desesperación la gente y el trabajo que ustedes realizan y la adrenalina es el momento en que uno no piensa no siente el cansancio no tiene cansancio entonces uno sigue continúa y hasta finalizar hasta ver llegar a nuestros compañeros que estaban abajo había mis compañeras que mi compañera Limpias que no salía que no se ha pescado la noche entonces esperábamos que salgan mi capitán Ramírez todavía estaba juntamente con mi compañera entonces esperando igual arriba de que ellos lleguen igual gracias vamos a seguir conociendo ¿cómo estás? bienvenida buenas noches buenas noches mi nombre es Giancarla Limpias soy bombera voluntaria ya aproximadamente van a ser dos años que estamos somos de nuevo grupo de bomberos voluntarios y bueno por lo que nos explicaba ustedes estaban en ese trabajo de coordinación en realidad el día sábado nosotros estábamos en instrucción como todos los sábados y ahí ocurrió el llamado es entonces donde nos convocan para poder recurrir al caso y todo como en todo caso nosotros siempre estamos dispuestos y predispuestos a ayudar colaborar avanzamos junto a todo el personal de bomberos junto a nuestros tenientes capitán Ramírez y la verdad es que en el momento que nosotros llegamos al lugar y empezamos a avanzar ya una vez nos autorizan el ingreso al deslizamiento ese momento no sentimos nada incluso es más el momento que yo bajaba con mi compañera Vargas mis otras camaradas más bajábamos lado a lado con el mismo deslizamiento entonces ese momento no hay momento de pensar en miedo pensar en que si entramos en la mañana en mi caso y en muchos de nuestros casos entramos en la mañana y salimos ya al anochecer no pensamos en que si hay frío hay hambre si tenemos sed si tenemos no entonces estábamos trabajando bajo coordinación de nuestro capitán Ramírez que aprovecho el momento en expresar una gran un gran agradecimiento de admiración no solo a nuestro capitán Ramírez sino a nuestros tenientes que ellos son los que nos instruyen y siempre estamos bajo el mando de por ejemplo nuestro teniente López nuestro teniente Hans Barbolín nuestro teniente Claros nuestro teniente Soria y otros tenientes más suboficiales y sargentos que ellos siempre también están al pendiente de nosotros de que estemos bien y a la vez nos dan esa confianza de que podamos elaborar ese trabajo a la par de ellos juntos con ellos sin distensión de edad tal vez sin distensión de sexo o fuerza que trabajemos a la par con ellos y de verdad estamos muy agradecidos y por esa confianza que nos dan de realizar su trabajo a la mano con ellos junto con ellos y un momento de agradecimiento también me imagino el momento en el que ustedes están con el trabajo les tienen que dar las condiciones me decía hay adrenalina hay un momento en el que ustedes prácticamente ejecutan lo que han aprendido y lo que entrenan todos los días exactamente como le digo son nuestros instructores que no solo nos preparan físicamente sino tenemos que estar preparados emocionalmente ha habido un caso en el que tenemos o sea pasan casos en el que tenemos que incluso nosotros ser la fortaleza del mismo herido que estamos atendiendo y tenemos que sacar a veces hasta en ese momento de desgracia tenemos que aprender a reír con el mismo herido para que él salga tranquilo y pueda podamos llegar hasta el hospital podamos llegar al lugar para por lo menos sacarlo con vida de donde estemos y que llegue bien y la verdad es que después del trabajo de todo hay casos en los que ni siquiera recibimos un gracias pero nosotros lo que nos llevamos es la satisfacción de poder ayudar y colaborar a esas personas eso es lo único la única es el único la única gratitud que nos llevamos después de realizar ese trabajo la satisfacción de poder colaborar y haber hecho algo por ayudar a alguien y rescatar una vida o algo así gracias gracias por contarnos un poco de experiencia y permíteme también saludarla y su nombre por favor buenas noches gracias por la invitación mi nombre es Soledad Vargas soy voluntario bombero ya estoy hace casi dos años igual con mis compañeras un trabajo muy fuerte pero a la vez gratificante porque nosotros somos bomberos voluntarios y lo que tenemos que hacer es salvar vidas ante todo salvar vidas llegamos al lugar y tenemos que hacer las cosas rápidamente tú llegaste al lugar y directo a trabajar cuando llegaste a Caranave sí llegué con mi capitán Ramírez bajamos rápidamente porque el tiempo es el peor enemigo en esos momentos entonces lo que teníamos que hacer es salvar vidas porque podía haber vidas teníamos que niños que pueden estar vivos tenemos que salvar vidas también a la vez nosotros también salvarnos porque en ese momento nos gritaban que va a caer la riada otra vez entonces nosotros bajamos rápidamente entonces un trabajo donde mi capitán y todos mis compañeros han han sacado personas con vida y eso es lo que lo que nos satisface a bomberos porque ese es nuestro lema ante todo salvar vidas quiero agradecerles a todas de verdad reconocido el trabajo que realizan todos hizo un trabajo voluntario y bueno también el subteniente nos decía todo el equipo que va dirigiendo esto y de verdad es posible esto porque tienen un entrenamiento y esa capacidad de poder ayudar en momentos complicados muchísimas gracias subteniente bueno no puedo decir más que ese trabajo tan tan difícil que muchas veces se complica alguien tiene que hacerlo y somos nosotros que día a día estamos entrenándonos preparándonos físicamente mentalmente con ayuda de estos jóvenes señoritas jóvenes que nos vienen a colaborar que dan toda su voluntad que están muy atentos muy dispuestos a aprender nosotros también somos responsables de ellos ya que ellos no pertenecen específicamente a la policía pero están bajo nuestro cuidado y tratamos de darles todas las herramientas necesarias para que en situaciones así ellos sepan que hacer para que ellos estén preparados muchísimas gracias a todos por habernos acompañado eso es lo que queríamos nosotros reflejar hoy el agradecimiento como sociedad también porque se han trasladado se han rescatado vidas han hecho un trabajo muy muy importante son voluntarios es la unidad operativa de bomberos santo pagasta y bueno es un reconocimiento de verdad de este trabajo que se ha realizado que se ha realizado